En lo más profundo de Amazonas, se encuentra una enigmática cueva, denominada Caverna de Xigual. Vamos a visitar otros salones amigos, acompáñenos, acompáñenos. La Caverna de Xigual es una cueva fósil ubicada en el distrito de La Magdalena, en la provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas. Según nos comentan nuestros antepasados, esta caverna posiblemente fue refugio de los chachas cuando estos fueron sometidos por los incas. Está hermoso amigos, miren, hermoso, hermoso esta parte. De esta manera iniciamos nuestro recorrido desde el hermoso distrito de La Magdalena. Bienvenidos a otra aventura. Quiero comentarles amigos, hoy vamos a visitar una caverna denominada Xigual, la cual nos comenta que se encuentra más o menos por ahí, por esas profundidades. Hemos venido el día de hoy sin guía, hemos venido solamente con nuestro camarógrafo. Ahí estamos dejando nuestra nave en la parte alta. Por ahí está nuestro camarógrafo armando los equipos, porque de acá vamos a entrar a grabar por estas profundidades y no sabemos dónde realmente se encuentra la cueva. Vamos el día de hoy a explorar, ojalá no nos perdamos, así que acompáñenos amigos. Miren estas profundidades. Tal parece que el camino está por acá amigos, miren, por acá está el camino, vamos a bajar por acá, vamos a bajar por acá, vamos a ir a cruzar por acá todo en la peña y vamos a ir por acá. Y si no me equivoco está por acá, está por acá más o menos, se encuentra la cueva de Xigual. Bien, estamos llegando ya, acá la cual hemos visto con el dron, creo que esto es un descansadero, miren, está con su banquita. Me han comentado que existen más de 50 curvas, la que debemos dar para poder llegar abajo, al canto del río, porque nos comentan que la cueva se encuentra. A orillas del río, amigos, en el transcurso a la caverna de Xigual, también puedes disfrutar de esta bellísima cascada, miren, espectacular amigos. Y acá está el camino, la cual nos vamos a ir a Xigual, a la caverna. Wow, miren, acabamos de llegar, acabamos de llegar. Acabamos de llegar amigos, acá está ya. La caverna de Xigual, ya hay que subir hasta arriba, así que vamos. En la entrada de la caverna se encuentra también un sitio funerario a 200 metros de la entrada. También se observa una cámara de que los lugareños lo denominan el coliseo. Los ambientes de esta cámara, sobre todo el techo, sirven de hábitat a cientos de murciélagos. Está toda una bolisea para subir por acá, amigos. Miren, amigos, esta vista espectacular que tenían nuestros antepasados, los que vivieron acá, en esta gran caverna. Acá, miren, podían ver el río por acá. Miren, acá está la muestra de barro, acá está la muestra de barro. Acá están las piedras, que posiblemente esta caverna era sellada, amigos, sellado totalmente. y con el tiempo con el tiempo lógicamente no se ha deteriorado bien amigos en la entrada estamos observando que hay restos óseos y tal parece que los visitantes dejan acá lo que es la coquita para ofrendas ¿qué material será ese? no sabemos qué es pero lo dejamos ahí no lo tocamos, simplemente miramos amigos nosotros venimos simplemente en son de paz una entrada enfoca por ahí camarero miren amigos la cantidad de murciélagos que podemos encontrar acá miren miren ese hueco amigos, hay un cráneo arriba arriba en medio de las piedras en la parte de arriba ven amigos ahí hay un cráneo miren, increíble quiere decir que esta cueva si lo habitaban los chachapoyas según tengo entendido que si lo habitaban todita esta zona ellos vivían en estas cavernas acá hay un salón donde hay cantidad de murciélagos y hay más salones por otros lados y se nota toda la mancha que he hecho estos son los murciélagos vamos a visitar otros salones amigos acompáñenos acompáñenos seguimos entrando amigos seguimos entrando miren esa tremenda profundidad estamos ingresando impresionante miren miren wow mira acá hay varias 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 varios ingresos mira uno está por acá otro está por acá miren me han comentado que dice que han caminado dos horas siguiendo y aún todavía no han encontrado o sea dentro el tope y han regresado o sea porque les faltaba el aire han regresado acá todavía se siente el aire normal tranquilamente ya está choco acabamos de llegar vamos seguimos seguimos salidos los cachos por acá ya estamos saliendo y hemos encontrado otro hueco por acá queremos ver si este hueco conecta con el otro hueco que hay a la parte arriba donde se notaba con el dron pero nosotros queremos queremos investigar así que vamos a entrar a ver acompáñenos amigos vamos a entrar ya se ve grandote ya ve ya ve ya tengo miedo de estar solo acá miren amigos acá hay otro salón que vamos a ingresar y se ve impresionante con todo esto parece revoqueado síganme amigos síganme vamos a seguir viendo vamos a seguir ingresando miren está hermoso amigos ah miren hermoso hermoso esta parte wow qué maravillas que tiene nuestro departamento de Amazonas cada vez me sorprendo síganme por acá hay más salones que vamos a ver a ver si me sigues mi estimado con la luz que tengo miedo me vaya accidentar por acá miren una tremenda profundidad que está por acá quiero mostrarles wow wow y acá en dónde hemos llegado dios mío mire impresionante wow qué tal parece que también bajan por acá miren hay personas que bajan por acá y sigue por allá hemos bajado a otro nivel a otro nivel y acá sigue los salones miren está impresionante por acá cueva que aún continúa miren más cómo lo encontrarían y miren wow continúa amigos continúa seguimos seguimos pero yo estaba desanimado ya tenía miedo de entrar pero camarora nos dijo vamos mucha cobardas vamos y estamos acá pues sigue estamos viendo en algunas partes tal parece que nuestros antepasados han intentado cavar o han cavado me imagino para que tengan algunos sus productos o algo no se sabe en algunas partes y queremos tal parece que ahí termina esta parte y de acá vamos a querer investigar más por allá amigos vamos por allá acá hay otro mira acá otro sigue bien parece que esto también lo han como que lo han chancado lo han como roto pero han avanzado mira acá sigue otro pero tal parece que ahí termina ya no queremos seguir porque si queremos entrar tenemos que arrodillarnos gatear para seguir solamente estamos caminando en la parte donde solamente se puede caminar así mira es como una de las minas miren miren el techo también amigos se ve perfectamente bonito el techo se ve espectacular esta zona me imagino que habrá sido algún algún escondite no sé o aquellos tiempos vivían bastante gente sería bueno que las autoridades investiguen más para ponerle valor a este lugar para que vengan profesionales y puedan investigar saber de esa manera saber quiénes habitaron aquellos años en estas enormes cavernas con bastantes salas digamos como un está como laberintos por acá por acá tenemos otro miren vamos oye continúa por acá continúa continúa por acá sigue 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 ya te juro que amigos yo de verdad yo por acá ya no sigo ya si mira sigue continúa continúa ya de acá regresamos nosotros no hay nada más que decir amigos el tema de seguridad dijo si enfoca 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 no sé dónde pisar me va me preocupo ahora si seguimos seguimos enfoca para subir o no no más allá era acá a ver a ver a ver a ver a ver este miren amigos bonitamente hermoso ah miren miren amigos mostrarles que por acá está la muestra del barro de las piedras que esto ha estado me imagino acá también está de otra muestra miren muestra de esto que estaba todo cubierto y acá me imagino con su puerta la cual entraban a todos los salones la cual podamos logrado salir en estos momentos que está muy grande y no tiene fin de todas maneras vamos amigos y acá estamos ya en la salida de de la caverna de Shihuel ya estamos saliendo amigos saliendo saliendo ya se está anocheciendo amigos ya se está anocheciendo prácticamente ya estamos a las 6 de la tarde miren 6 de la tarde 6 de la tarde hemos salido y de acá vamos a dejar de grabar amigos y de acá nosotros vamos a tirar patitas porque de acá arriba a la carretera donde hemos dejado la movilidad está ahora aproximadamente unos 40 o 50 minutos amigos de verdad muchas gracias por ver el video muchas gracias por compartirlo no se olviden dejar sus comentarios nos vemos en un próximo video o